Y aquí estoy yo, extrañando cada espacio de mi isla. Hoy tengo el corazoncito así como que achurrado, pensando en diferentes lugares. Creo que te voy a compartir un pequeño secreto. Te voy a compartir el sueño que tuve en mi primer año de la misión. Y era, ahí te lo dejo. Estoy aquí en el barro de Maicí. Llegué ayer día primero de febrero, el día del cumpleaños de mi abuela. Vine para cumplir un sueño. Mira que cosa más bella. Y ya ves, y ya ves, que dice, dicen que, dicen que, pues sí. Maicí fue uno de los primeros sueños que tuve cuando estaba terminando mi primer fin de misión. Pude recorrer diferentes lugares en Maicí. Y creo que de todos los videos que tenía, el más emotivo fue el que te acabo de regalar. Y por supuesto, para que veas mi lado sentimental. Yo también soy sentimental, señores. No piensen que no. Y no me oculto. No me oculto para demostrar lo que realmente siento. Espero que hayan disfrutado. He ido encontrando pequeños videos aquí en La Gambia. En Cuba. Y te lo voy a compartir. Así, poquito a poquito. Para que también veas ese lado humano. Como siempre te digo. Tu humanidad. Sácala. Cuba ama. Amate. Y sigue adelante. Que no queda de otra. Cuídate y feliz noche. Chao.